En el caso del Hospital Regional José María Cabral Ibaez de Santiago, las autoridades hospitalarias indicaron que se dispuso de una provisión adicional de medicamentos, incluyendo para enfrentar posibles casos de Yikungunya. Asimismo, se han readecuado los quirófanos, unidad de cuidados intensivos y salas de internamientos para atender las emergencias ante los trabajos de remozamiento y reconstrucción que se desarrollan en el centro. Estamos full de medicamentos, incluso tenemos medicamentos adicionales para enfrentar un eventual brote de Yikungunya. En tanto, en el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch de la Vega, se han reforzado salas de emergencias, quirófano y unidad de cuidados intensivos con médicos especialistas y personal de enfermería. En ese orden, el director del Hospital Ramón Alvarado indicó esperar mayor prudencia de los vacacionistas durante el azueto, precisando que el pasado año se atendieron 95 emergencias, correspondiendo al 70% a accidentes de tránsito. Tenemos las emergencias reforzadas, los especialistas reforzados, los medicamentos, los quirófanos. El Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez recibe emergencias de Santiago, Puerto Plata y los pueblos de la línea noroeste. En tanto, el traumatológico Profesor Juan Bosch recibe casos de la Vega, Duarte, Monseñor Nahuel y Sánchez Ramírez. Yenia Acevedo, Noticias Telemicro.